En un principio la idea era colaborar con la subcomisión, bueno a través de que Sebastián comunicó que no va a seguir al frente, la decisión es otra, sería participar en las elecciones que creo que deberían haber, por ahora no tengo novedades exactas, pero bueno esa es la idea, trabajar con grupos de exjugadores, padres, colaboradores, gente que ha estado en comisiones anteriores también. Raúl, vos tenés armado un equipo de trabajo, digamos? Sí, no armado, pero sí ya veníamos charlándolo y demás, bueno de hecho hoy en mi local, bueno muchos saben, hoy a las 8 vamos a juntarnos para charlar un poco, compartir ideas, así que bueno invitarlos a todos, no lo hicimos en el club por un tema que por ahí hay chicos entrenando y no molestar más que nada. Bien, en caso de que bueno se vaya a elecciones debido a la renuncia de Sebastián Ávila, ustedes se van a estar postulando digamos. Sí, esa es la idea, esa es la idea, así que bueno la idea también es presentar, invitar a todos los padres, nos vamos a juntar, calculo con los padres de las categorías distintas para informar más que nada los proyectos, las ideas y también hacerlos partícipes. Bien, ¿tienen algún proyecto que podrías ir contando? Digamos, un proyecto por ahí en lo social o educacional, medio inmediato, la idea sería poner dos computadoras y alguna impresora, sobre todo que a los chicos del secundario les cuesta bastante ese tema. Bueno, después en lo deportivo, formar una estructura sobre todo, he tenido la suerte por ahí de charlar con Manuel Tranamil, quien está a cargo de primera división, para mí y bueno creo para todos, una persona súper preparada, que se ha capacitado y sigue capacitándose, el cual de mi lado le informé que queremos que siga, y bueno la idea es formar una estructura, que no esté una categoría por un lado, otra por otro, y trabajar de una manera digamos, que todas las categorías estén integradas. Bien, bueno, muchísimas gracias Raúl. Gracias Raúl.